Si hacemos eso, la ecuación aquella del bienestar versus la huella ecológica, entonces sí que no la resolvemos. Si el resto del mundo se desarrolla con los mismos patrones que hemos pedido a nosotros, ya sí que estamos perdidos. Es que los dos mundos necesitamos evolucionar a una nueva civilización, y esto resuena mucho en el mundo no occidental, curiosamente. Bueno, resuena también aquí, pero mucho más en el mundo no occidental. Hasta el punto, y ya sé que esto hay que rascar y ver cuánto hay que sustancial en ello, la China ha incorporado a su constitución el concepto de ecocivilización. Así que en la práctica no lo parece, pero ese es un punto, creo yo, de apoyo, de crear esa nueva conciencia juntos. Nada fácil, por supuesto. Pero muy emocionante. Carlos, comentábamos en la comida que nos has presentado un planeta que parecía el plató del show de Truman, ¿no? Donde llegábamos al final del plató con el donde veíamos que el cielo está pintado y que no es verdad. Entonces, si volviéramos un poco para atrás, olvidándonos de este mundo finito, y nos hicieramos hoy un examen de ecología, probablemente sacaríamos una nota muy diferente a la que habríamos sacado cinco años antes, ¿no? Porque han pasado una serie de acontecimientos como la energía con la fotovoltaica y la entrada en cortes competitivos de esta fuente, la movilidad eléctrica, que cada vez más está cercana de ser la realidad que va a predominar en nuestras ciudades, y quizás nos falta el tema de los materiales y el reciclado en particular de materias críticas y de los plásticos. En estos modelos que tú nos presentas, ¿está de alguna manera ya internalizado o computado el cambio que supone, el gran cambio que supone una energía masiva renovable o la utilización de la movilidad en formato eléctrico? A ver, no, quiero decir, no en lo que os he presentado que se refiere a los hechos hasta ahora. Uno de los mensajes fuertes o quizás el mensaje más fuerte que creo que le voy a transmitir es que hay camino. Esto no se concluye ni con mucho letruma ni con una llamada general al suicidio o a volver a la caverna. No, no, no. Hay camino. Hay camino y hay escenarios. Acaba de publicarse otro informe del Club de Roma, donde se presenta, por cierto, uno de los autores, fue uno de los autores del informe original de los miembros de crecimiento, donde se hace un análisis muy concreto de si somos capaces de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible a la vez que cumplimos con los límites planetarios, con los planetary boundaries, con los límites de nuestro ecosistema, ¿no? Y de nuevo se trabaja con varios escenarios y hay un escenario en el que estos sí se consiguen y ahí se proponen una serie de políticas concretas para alcanzar. Hay camino. Ese camino, sin duda, pasa por las cosas que he comentado. Yo diría más la reinvención de la movilidad y en general del bienestar, pero especialmente por el tema de las energías renovables. Pero, por ejemplo, en las energías renovables no estamos yendo suficientemente rápido. Y cuando hablo de nueva civilización, como, digamos, visión que engloba a lo demás, estamos comentando la comida, es decir, cambiar de metabolismo, cambiar de nuestras fuentes de energía de combustibles fósiles a energías renovables, ya es un cambio de civilización porque eso lo va a cambiar todo. Y es verdad que hay noticias positivas en el sentido de que, por distintos factores, ya el mercado hace que las energías renovables sean rentables, pero si uno mira a uno de nuestros colegas, Hugo Bardi, ha analizado este punto y su conclusión es que estamos invirtiendo... Las inversiones energías renovables en el mundo, en general, están estancadas, crecieron y en el año 2015-2016 se quedaron ahí estancadas. Estancadas en un nivel que, según sus estimaciones, está cinco veces por debajo del que deberíamos tener si queremos alcanzar nuestros objetivos en términos de CO2, de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, que hace falta un empuje político, y es el primer punto de nuestro plan de emergencia climático, falta un empuje político para cambiar las reglas que ahora imperan en el mercado de manera que las inversiones energías renovables se disparen, se disparen de verdad. Es decir, no es tan incorporados en lo que he enseñado esos tres elementos, creo que los tres son clave para cambiar el rumbo. El tema de la movilidad yo creo que más que ir a un paradigma de... O sea, no solo es cambiar el coche de gasolina por coche eléctrico, es cambiar de verdad el paradigma. Es decir, son ciudades, pero hay ejemplos muchísimos, ¿no? Y hay ciudades que han definido planes concretos de, oye, cero CO2 en tal año, o en Copenhague, pero muchas otras. Y en ese cambio es la tecnología de que llevas dentro del motor del coche es un elemento, pero está el elemento de, ¿eres propietario de un coche o usas un servicio? O usas una panoplia de servicios que te dan movilidad, que empieza desde ir andando, la bicicleta, el coche compartido, los transportes públicos, etcétera, etcétera. Ese cambio de modelo está ahí y hay que... Entonces, sí, todo eso puede contribuir, pero hace falta un empuje político muy fuerte, es decir, cambiemos las reglas del mercado para que esto sea lo que tenga sentido, para penalizar lo que no lo tiene, y aún más en el caso de la economía circular. Yo creo que, en ese sentido, el precio del petróleo suba a 100 dólares el barril va a ayudar. José, José. ¿Quién es? Sí, sí. Sí, bueno, ante todo, gracias por la ponencia, por la panorámica, por la reflexión que comporta y que suscita distintas cuestiones. Quizás el núcleo de la que preguntaría sería... Hay mucha reflexión, hay una reflexión que se va acumulando con el tiempo, que es concurrente con la que proviene de otras fuentes y demás, pero al final hay un aspecto que, modestamente igual, parece que no aparece en la ecuación. Estamos de acuerdo que, digamos, los cambios no solamente de las tecnologías y de la comunicación que tienen en nuestras sociedades, en el cambio también de las decisiones que la ciudadanía va adoptando y que obligan, digamos, a los prescriptores a cambiar sus modos de hacer negocio y demás, pero ¿dónde está, en nuestros análisis, dónde está alguna propuesta para cambiar el software, como es decir, o el hardware social? O sea, cambiar ese modelo de instituciones, de gobiernos o también del mundo empresarial, porque son actores que arrastran muchas inercias, que se mueven por criterios donde seguramente la humanidad queda en un segundo plano, o la defensa incluso de la preservación de la vida y demás. Entonces, la cuestión es, no tenemos que cambiar también alguna... Algunos que nos hemos jubilado recientemente, estamos obsesionados con ser como... Hay muchos foros de reflexión, pero luego es difícil ponernos de acuerdo los actores, o sea, podernos movilizar conjuntamente de una manera más eficaz. Es decir, no hay gobierno mundial, hay muchos gobiernos que están muy interferidos, digamos, por otros intereses corporativos, multinacionales, entonces, ¿cómo salir de este...? Porque la cuestión no es estar con el camino, sino estar con el... No con la propuesta, sino con el cauce. Entonces, ¿hay propuestas al respecto a cómo empoderar a la gente? ¿Cómo...? Porque la cuestión no es que no... Algunos somos perientes defensores de esos cambios de movilidad, que está mejor dicho, pero la cuestión es que siga habiendo oligopolios que se van a oponer a los cambios que van a seguir con la carbonización porque hay intereses al respecto. Y en este momento, sí que... Termino, perdón, me voy a dar muchas cuentas. O sea, sí que tenemos esa percepción, y que es la parte de propuesta positiva que nos hace el ponente, de que sentimos que el cambio está aquí. Sentimos que las cadenas de bloques, los blockchain, van a evitarnos pasar por entidades bancarias, por notarios. O sea, que podemos empezar a gestionarnos persona a persona. Pero hay algo de esto al respecto porque, porque mientras tanto, los modelos actuales de partidos políticos, de sociedades humanitarias, de sindicatos y demás, son sumamente ineficientes. O sea, no, es difícil llegar a poder cruzar esos límites del futuro si no cambiamos también que no solamente haya redes neuronales, sino redes, no sé, musculares, o sea, redes de acción que cambien. O sea, ¿por qué no podemos tener esa capacidad? Somos capaces de comunicarnos con cualquier ser humano de todo el planeta, pero no somos capaces de hacer una acción conjunta, o sea, es muy difícil. ¿Qué hacemos? Modelos de organización diferentes, si no lo tenemos muy difícil. Gracias. José Luis, ¿cuánto tiempo tenemos para contestar esta pregunta? Creo que sí, creo que mínimo necesitaría un par de horas. A ver, no puedo estar más de acuerdo. Y el primer elemento de respuesta es que no tenemos todavía la respuesta, pero me voy a profundizar un poco, un poquito más. Y bueno, decía, el Club de Roma en el año 2018 de su cincuentenario, etc., decide convertirse, o decide dar los pasos para convertirse en una red de redes. Ya estoy dando algunas pistas, ¿no?, sobre de lo que estamos hablando. Y esto es cómo concebimos, pero esto sí que está en el centro de lo que llamamos nueva civilización, cómo concebimos los procesos de transformación social. Porque esto no va a ocurrir porque en un determinado momento consigamos elegir simultáneamente en un montón de países gobiernos sensibles a estos temas que van a aprobar una serie de reales decretos que van a cambiar la realidad en el sentido que queremos. Puede que eso sea parte de la película, pero no esperemos que ocurra eso de entrada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Activar y conectar nodos locales y globales en torno a una nueva visión, una nueva manera de abordar estos retos. Porque uno de los retos que tenemos es que cuando hablo de que el modelo de conocimiento de la mecánica clásica es el que seguimos usando, no estoy hablando en el sentido abstracto, estoy hablando en el sentido concreto de que los gobiernos del mundo están organizados en departamentos que se ocupan de cosas que supuestamente no están conectadas entre sí cuando obviamente están hiperconectadas entre sí. La realidad no se divide en economía, asuntos exteriores, interior, agricultura, medio ambiente. Igual que la realidad no se distribuye en los 17 objetivos de desarrollo sostenible. No, no, no. La realidad es sistémica. Entonces, las instituciones que tenemos están diseñadas de acuerdo a ese patrón de pensamiento del reduccionismo y la mecánica clásica. Y esto es parte del problema. ¿Qué hacemos? ¿Las tiramos a la papelera? No. No. Creamos, como estamos haciendo, por ejemplo, foros en los que creamos las condiciones, porque todo el mundo tiene capacidad de pensamiento sistémico. Todo el mundo tiene capacidad de conectar, de entender que todo está conectado con todo. Pero si nos ponemos inmediatamente a buscar las soluciones, pues es que no tenemos el ministerio de. ¿A qué negociado voy a pedirle tal? Y lo mismo respecto a las empresas. Las empresas son organizaciones con un propósito muy difícil, muy injusto pedirles que sean otra cosa. Pero si trabajamos con las personas y les abrimos las mentes sobre cómo los retos que vivimos están interconectados. Y esto funciona. He participado con Nora Bateson, he participado en seminarios, en los cuales no se trata de contarles, porque yo creo que ya no se trata de enseñarle a nadie nada. Se trata de crear las condiciones para que la gente piense por sí mismo y se active y se comprometa. Y esto se puede hacer de muchas maneras, de una manera más dirigida, de una manera menos dirigida, pero basada en la comprensión de la complejidad, de manera que creas las condiciones para que en un grupo pequeño de gente surja ideas nuevas, propuestas nuevas, etc. Yo creo que el método que es, en este caso, es esencial. El método de progresión y la manera de evitar discursos binarios, o la manera de evitar, yo tengo la solución mágica a esto, es la participación. Pero esa participación requiere el requisito previo de, abramos las mentes, creemos las condiciones para que se abra las mentes a la complejidad. Por ejemplo, trabajando con los servicios públicos. Es decir, la problemática del cambio climático no es una problemática de un ministerio y un servicio determinado. Es una problemática de la sociedad, horizontalmente, solo que no está gestionada de esa manera. Pero si sentamos en la misma mesa a personas de distintos ámbitos, de educación, de sanidad, de policía, de bomberos, tal, es decir, a lo mejor ahí surgen ideas nuevas. Y tenemos que ir a un mundo más que son en términos de procesos, en términos de cajas estancas, de yo me ocupo de esto y lo demás no es de mi competencia. A ver, a ver si consigo articular la pregunta que tenía. Por un lado, realmente son dos preguntas. Una, actualmente la población mundial está dividida con 60% de la población en Asia, 17% en África, 10% en Europa. Y el resto, en América, en Norteamérica y en Sudamérica, porque socialía lo podemos prácticamente ignorar, porque no hay un 2% de la población. En ese pensamiento intercultural que necesitamos para crear una realidad nueva, global, desde luego, tanto desde mi experiencia personal como de la experiencia de haber llevado a jóvenes emprendedores de aquí a África y juntarles con emprendedores de aquí, vemos que el poder de la interculturalidad es increíble para solventar problemáticas tan duras como en Kenia, la diferencia entre, o la brecha entre el mundo rural y el mundo urbano. Conociendo ese porcentaje de población que tenemos en el mundo, ¿cómo compara ese porcentaje de población respecto al porcentaje de miembros del Club de Roma? Porque si queremos dar respuesta a estas problemáticas globales, entiendo que tenemos que ser capaces de traer esa diversidad al seno de foros de debate tan abiertos como el propio Club de Roma. A ver, el estiré un poco de ver con lo que comenté antes a la pregunta de Ángeles, la realidad, la demografía del Club de Roma no es una buena representación de la demografía de la humanidad. ¿No lo veis? Hay determinados continentes que están sobre representados y otros infra representados. Y yo añadiría a tu comentario que no es solo importante la zona, fijaos, cómo estamos hoy, sino las derivadas temporales, la dinámica. Porque si miramos 20 años hacia adelante, África será mucho más importante de lo que es hoy. O sea, ¿dónde está creciendo la población de forma acelerada en África? ¿Dónde están creciendo en número y en tamaño las ciudades de una manera brutal en África? Ya no tanto en Asia, bueno, con la política, digamos, de natalidad en China, pero también por otros motivos, por la transición demográfica, el nivel de alfabetización de las mujeres, etcétera, ya ha ocurrido. Entonces, Asia, evidentemente, es enorme, un número enorme, pero ya no crece tan rápido y en Sáfrica también está creciendo mucho. Entonces, hay que añadir esa dimensión de la dinámica, mientras que Europa está estancado o decreciendo. Pero no vamos a solucionar la... O sea, yo creo que además de tener la intención y la práctica, por ejemplo, y esto, de nuevo, no es simbólico, la próxima asamblea anual del Club de Roma será en Sudáfrica. Y esto no es un acto simbólico, tiene mucho que ver con cómo marcamos ahí un momento en el cual el Club de Roma aparece en África e intenta también generar un momento, un ímpetus para que haya... Ya hay miembros del Club de Roma africanos, pero en total son muy pocos, pues para que haya más, para que se creen capítulos nacionales, etcétera. Pero eso no va a ir suficientemente rápido. Si no trabajamos, y es nuestro reto, si no trabajamos en otras organizaciones, y hay muchas, que ya existen, de verdad, desarrollamos programas conjuntos, no alcanzaremos el equilibrio dinámico que necesitamos. Y ese es uno de nuestros retos, trabajar con organizaciones de Asia, de África... Yo voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Cuánto tiempo crees que calculas que con las redes o esto se puede llegar a que la gente entienda el concepto, renta per cápita o calidad de vida? Hablamos siempre de la renta per cápita. Es como el confort, la calidad de vida, no tiene que ser por la capacidad de whiskeys o de viajar a Tailandia o lo que sea, no sé si lo explico. Y luego viene el otro concepto, el darnos cuenta que la digitalización, o vamos a ver, los bits, está la importancia de los bits y no de los átomos, porque los átomos cuestan mucho para exportar. En cambio, los bits, como bien nosotros, si queremos ver los mejores paisajes de África, o si, no es viajando a Tailandia. Eso está. La verdad es que el transporte en este momento es el gran fábrica de la economía mundial. Cuando verdadero, cuando los dos, se deberían ser. Eso es más complejo. Bueno, son varias preguntas, en realidad, y además las dos, con sustancia, todo por partes. Bienestar versus renta per cápita. Yo creo que, en el fondo, en el fondo, todo el mundo sabe que no son la misma cosa. No hace falta convencer a nadie de esto. No, no, de verdad lo creo. O sea, si rascas lo suficiente, es verdad que estamos mundo consumista, de cultura consumista, etcétera, etcétera. Pero esa cultura consumista está, a ver, mi experiencia es muy específica, de Occidente en general. No puedo hablar por cuál es la percepción, de nuevo, en Asia, en China, en Occidente, el escepticismo sobre que esto del crecimiento de la renta per cápita trae la felicidad, yo creo que ya es un diálogo entre la población en general y hay un cambio cultural. Y hay un cambio cultural que se manifiesta, que quizás sea silencioso, pero que se manifiesta en cosas, lo hablábamos en la novedad, en cosas como que en las jóvenes generaciones en Estados Unidos, Estados Unidos, el país del coche, el país en el cual la modernidad ha estado asociada con el coche, y mejor, el coche grande que gaste mucha gasolina, no, esto ya se ha roto. No universalmente, pero en gran medida en las nuevas generaciones, esa asociación de la prosperidad con el coche ya está rota. Ya no le resulta tan extraño pensar en otros modelos de movilidad, es decir, ya la comprensión de que la calidad de vida igual va de otra cosa, que no sea la renta per cápita o el consumo de recursos materiales, ese cambio cultural hay que acelerarlo, pero ya se ha iniciado. Y en la medida en que en el mundo rico tenemos las tensiones que tenemos, el sentido de la desigualdad, etc., yo creo que la percepción de que esto de lo que hemos vivido durante un tiempo, tampoco un tiempo muy largo, de que renta per cápita nos da bienestar, ya no es así, ya no es esta identidad, yo creo que esa percepción es muy general. Mucho más general de lo que pensamos, quiero decir, no, digo que todo el mundo piense eso, pero esa percepción es mucho más general de lo que pensamos. ¿Qué pasa? Que la gente no tiene, no hay referencia alternativa, no estamos proponiendo referencias alternativas. Desde las instituciones se sigue diciendo que lo importante es el crecimiento del PIB. Desde las instituciones el modelo y el discurso se dicen, curiosamente, y esto produce los chalecos amarillos. Este divorcio entre el modelo institucional de no, no, pero si el modelo que teníamos es el correcto, solo que se ha atascado el crecimiento un poquito, pero ahora lo rearrancamos, y tal. Y la percepción real de la gente de qué es el bienestar, yo creo que la verdad es que hay que proponer visiones no apocalípticas, visiones no regresivas, de ahora nos encerramos cada uno en nuestro pueblo y no dejamos entrar a nadie, y tal. Y esa visión falta, pero el caldo de cultivo para terminar de hacer ese cambio cultural, yo creo que ese cambio de cultivo ya existe. Segundo, lo de la digitalización, no puedo estar más de acuerdo, me recuerda un poco la visión de James Lovelock, de la hipótesis Gaia, de que vamos a acabar, vamos a acabar, o sea, si no hacemos otra cosa, vamos a acabar con una población relancida a la décima parte viviendo en los polos, pero un posible camino es usar el hecho de que los bits pueden viajar con un coste de energía mucho más bajo que los átomos. Pero no lo estamos utilizando, no estamos utilizando ese potencial todavía, ese potencial de hacer que utilicemos las tecnologías de la información para reducir el consumo de energía y de recursos materiales. Imagínense que el criterio de diseño de esto sea reducir el consumo de energía y de recursos materiales a lo largo del ciclo de vida de un usuario, de toda su vida, es decir, que uno tenga acceso a telefonía móvil bajo un mínimo coste energético de materiales. Daría lugar a una cosa que no se parecería nada a esto, porque esto está diseñado para que se vuelva obsoleto en dos o tres años, y además hacer esto en términos de energía cuesta 70 veces lo que cuesta su consumo anual. Es decir, es muy eficiente desde el punto de vista del consumo, pero para que sea muy eficiente desde el punto de vista del consumo, tiene que ser muy costoso en términos de energía. Producimos una cosa que nos cuesta 70 veces lo que es el consumo anual y encima cambiamos de ello cada dos años. Estamos en el extremo opuesto. Hay que replantear, y esto se hace, tiene que hacer social y políticamente, replantear tecnologías de la información. Hagan ustedes el favor de minimizar el consumo de energía y recursos materiales en lugar de hacer lo que hacen, que es minimizar el tiempo, minimizar otras cosas. Bueno, un par de preguntas más y terminamos porque ya son las 5 y 5. Quería preguntarle, ¿qué relación tiene el Club de Roma con el medio universitario? ¿Hasta qué punto hay una trasvase de estas investigaciones y de estas reflexiones? ¿Y hasta qué punto la universidad está asimilando las tesis de sostenibilidad? Bueno, esto tiene una respuesta muy diferente ahora que hace 50 años. Es decir, el Club de Roma aclamaba, no es que fuera la única instancia, pero aclamaba un poquito del desierto con estos temas hace 50 años. Y ahora no es que pase lo contrario, pero un poco sí. Sí, hay muchísima gente dedicada a las cuestiones de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, etcétera. Muchas de ellas organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera, pero también muchos investigadores en universidades. Hoy en día un porcentaje alto, no sabría decir cuál, pero a lo mejor es del orden de un tercio. Los miembros del Club son investigadores en universidades y en centros de investigación, es decir, haciendo de verdad investigación académica sobre estas cuestiones. El centro de Potsdam del cambio climático ha surgido un poco como hijo del club, el Wuppertal, el Instituto Wuppertal, etcétera, etcétera. Con lo cual sigue habiendo una relación a nivel de miembros, una conexión fuerte con las organizaciones en el mundo universitario y la investigación que se dedicará a estos temas. ¿Es eso suficiente? Probablemente no, pero casi me atrevería a preguntar. ¿Están las universidades cogiendo este toro como podemos? ¿No? 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 Si quieren decir algo o no les gusta? ¡Escantado! O sea, la relación existe a nivel de conexiones individuales, no hay una relación a nivel más institucional, hay algunos partenariados, por ejemplo, con la World Academy of Arts and Sciences, que se dedica fundamentalmente al tema de educación y educación superior, ahí sí hay un partenariado, pero no sé si decir paradójicamente el campo de la educación, que parece un terreno natural para atacar estos temas, no ha sido un campo de predilección, o sea, el Club de Roma nunca se ha planteado vamos a intentar influir en los programas educativos, en la forma en que se enseñan las universidades o las escuelas, salvo, y la excepción es interesante, por ejemplo en Alemania hay un proyecto, más que un proyecto, una realidad, que se llama las escuelas del Club de Roma. Son, para niveles preuniversitarios, una red de escuelas que tienen esa etiqueta del Club de Roma, donde los métodos pedagógicos y la preocupación por los temas de sostenibilidad tienen un rol central. ¿En un futuro nuestras universidades a través del Club de Roma están interesadas en contactar con estas realidades? Bueno, sí, además, casi una pregunta es una predicción de consejo, de orientación, ¿no? 50 años que hemos hecho, algo hemos trabajado, estoy contento, la junta ahora que comparto trabajo, y voy a contar una anécdota, no la he contado nunca, la voy a contar ahora. Yo recuerdo la primera vez que fui a pagar la cuota de ese miembro del Club, entonces había que ir al banco, había que ir al banco, había que ir a hablar con el señor de frente, y en los pueblos normalmente los señores los conocemos, y las señoras también. Y entonces me dijo, pero ¿cómo dices tú para esto del Club de Roma? Bueno, todavía existe, ¿eh? Yo le miré y tenía dos cosas que hacer, pero te dejaron pasaros a que eran dos cosas. Le mando a Salva, así, a la parte muy pertinente, o me callo y trataremos a hacer algo de mejorar. Y bueno, decir que la segunda parte era mejor, la que tenía, este desorientado por la educación. Hemos avanzado 22 años, cumplido miembro, y ahora la pregunta a todos los que ha expuesto es, ¿qué podemos hacer como grupo vasco para contribuir a los objetivos? Te hemos preguntado, te habéis escribido como diputado, no has tomado el café, ahora te pido ya orientación hacia adelante, ¿qué podemos hacer? ¿Qué objetivo nos podemos poner? ¿Cómo podemos contribuir? A ver, no sé si quedó suficientemente claro antes, o seguramente no. Pero quiero transmitir un mensaje muy fuerte y muy especial, y es que en el año 2018 se abre una nueva era del Club de Roma Internacional, y por lo tanto, potencialmente, de todo el ecosistema del Club de Roma, con sus capítulos nacionales y su grupo vasco. Y eso es la intención, ¿no? Como todo en la vida, vamos a ver si somos capaces de llevar esa intención a la realidad, pero de verdad que hay un nuevo enfoque programático que intenta situarse en el siglo XXI, red de redes, cómo desarrollamos, cómo concebimos el Club de Roma como un catalizador y una plataforma donde se conecten potencialmente miles de personas y de organizaciones que están por la labor de intentar esto de la nueva civilización. Sea lo que sea, lo que signifique para cada una de ellas, porque otra característica del Club de Roma desde el principio es la diversidad de perspectivas, y no necesariamente nueva civilización va a significar exactamente lo mismo para A que para B, pero no importa, porque necesitamos, si nos ponemos, si por lo menos compartimos la idea de que necesitamos ir a una nueva civilización, ya es suficiente. Entonces, el reto ahora es ir de, saltar de un modelo, si queréis, que algunos colegas llaman de café, yo me llamo más club británico, pero ellos hablan más de café, vienes de un sitio donde encuentras con gente interesante y tienes interesantes charlas, a algo con más, con un nivel superior de influencia y de actividad y de impacto. Hoy en día esto no consiste en crear una organización, digamos, jerárquica y tradicional y si queréis militarizada, con una sola estrategia, un solo objetivo y todo el mundo trabajando con lo mismo, pero entre la organización jerárquica y el café bien es, está la red de redes. Y la red de redes, lo que tenemos que ser capaces de desarrollar es contextos en los cuales se pueden hacer proyectos, proyectos conjuntos, proyectos conjuntos con miembros del club, con sus instituciones de Estén, con los capítulos nacionales, con el grupo vasco, con partners de otros lugares, que no sean del ecosistema inmediato del club. Y esto, estamos cocinando este tema, pero no tenemos, el club internacional no tiene todos los ingredientes de la paella, por entendernos. Entonces, este también es el momento de replantear, y de hecho vamos a tener en dos meses una reunión con capítulos nacionales, en principio europeos, en Bruselas, este es el momento también de transmitir este mensaje a los capítulos nacionales, a nosotros, oye, aquí se abre una puerta, se abre una oportunidad, que no es, mira, es que ya está todo pensado, y a ti te toca este papel. No es eso. Es, sabemos que necesitamos trabajar de otra manera y llegar más lejos a través de este concepto de redes y de plataforma. ¿Os veis en esto? ¿Estáis por la labor de contribuir a esto? ¿Y de qué forma? Pero la puerta ahora está abierta, y es un concepto muy diferente del que existía hasta hace dos meses. Bueno, yo creo que Carlos nos ha abierto una perspectiva a la siguiente ventana, donde podemos tener una colaboración y una proyección a las cosas que estamos aquí haciendo, y realmente nos ilusiona, porque algunos de los proyectos que desde aquí hemos abordado, echamos en falta la posibilidad de buscar una comisión internacional y contraste con otras realidades diferentes de la... de lo que son, sin perder nuestra identidad, ¿eh? que eso creo que siempre hay que mantener. Bueno, pues os agradezco vuestra presencia, os felicito las navidades y en el 2019 pues seguiremos un poco en esta línea. Abordaremos algunos temas como el transhumanismo y hacia dónde puede dirigirse nuestro cambio o nuestra encrucijada económica cara a la digitalización, etcétera, pero bueno, sigamos anunciando los diferentes puntos. Ahora os pediría un fuerte aplauso aplausos aplausos ahhh ahhh ahhh